Muchachos, TikTok, ajá, ya sé que para muchos, para muchos, hablar de TikTok va a ser como nombre, si yo con trabajo, si puedo hacer Instagram, con trabajos puedo hacer Facebook y esta ya me viene con que TikTok, esta clase es para los tiktokeros principiantes, muchachos principiantes, si tú no sabes cómo funciona esta plataforma, si no sabes cómo se mastica, qué se le echa, cómo le debes de hacer, cómo hay que descargarlo, quién lo inventó, cuántos años tiene, cómo es que se gana dinerito en esa plataforma, qué, o qué, o qué, o qué, esta clase es para ti. TikTok para principiantes, ¿cómo de que no? Porque ustedes lo pidieron, porque a veces yo tengo que confesarles, muchachos, porque si ustedes buscan mi TikTok, es la vergüenza del planeta, o sea, ¿por qué? Porque de verdad, muchachos, es otra plantita, yo siempre se los he dicho, el tener una red social nueva, ¿qué significa? Que le vas a tener que echar agüita a la planta, mi amor, vas a tener que ponerle un poquito de abono, un poquito de cariño, y cada vez TikTok está colocando mayores cosas, como que, ahora ya puedes hacer videos de tres minutos, Junior, ajá, y como ya puedes hacer videos de tres minutos, pues, ¿qué crees? Que ya también puedes monetizar, por eso nos interesa, porque si nos va a dar billete, muchachos, mi amor, eso es para nosotros, ¿sí o no? Y les dejé aquí abajito, para los que estén viendo el mensajito que dice, de poquito en poquito se va llenando el jarrito, es porque pueden echar sus insignias, muchachos, que yo las acepto, miren, con todo el amor, yo a mis clientes les digo, ¿cuál es la vergüenza de poner las insignias? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Y la gente dice, ay, no, es que qué pena decirles, ¿por qué qué pena? A mí no me da pena, la verdad, muchachos, así es que, bueno, si me las compran, son bienvenidas y se las agradeceré, muchachos, con bailecito y toda la cosa, ¿verdad? Así que vamos a empezar la clase, muchachos, de TikTok, que yo quiero que tú me digas, si tienes hijos que sean tiktokeros, que anden ahí haciendo el TikTok y chalala, o amigos, o alguna persona, tú conoces, que le entra el TikTok, pero mira, mi amor, como si no hubiera mañana, quiero decirte que es muy importante saber, pues, de dónde salió esta red, o sea, quién la inventó, qué o qué, de dónde viene, si un día te ha dado curiosidad, y sobre todo si tu hijo, o tu sobrino, o tu mejor amigo es tiktokero, agárralo en la curva, y dile, a ver, a ver, tú, ¿qué tanto le haces? Ven, 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 ¿quién es el dueño? ¡Ay, pero es que mi Alfred, mi Alfred me compró mis primeras insignias, es que ese hombre es tan dadivoso, Dios mío, gracias, mi flaco, te agradezco muchísimo, dice, yo no tengo hijos tiktokeros, pero pues, él es un tiktokero número uno, y es que, ¿qué sucede, muchachos? Que tiktok se inventó, muchachos, en dos mil dieciséis, pero es de un chico que a sus, miren, yo hasta lo anoté aquí, veintinueve años, muchachos, veintinueve años, y ya tenía un cerebro millonario, porque este chico, muchachos, que es de China, pues, este muchacho que se llama, lo tengo que anotar, Shang Jiming, Shang Jiming, acuérdense de ese nombre, que yo sé que se escucha medio raro, pero él ya había inventado tiktok, después de haber pasado por varias plataformas, eso no fue la primera que él hizo, entonces, ojalá que puedas investigar un poquito más, pues, para saber del Shang Jiming, que ahora, pues, es de los hombres más ricos, muchachos, y eso de verdad que es una chulada, allá en las China, allá en las China. Así que vamos a comenzar con la clase, porque a lo mejor tú dices, espérate, pero yo de verdad necesito tener ese dichoso tiktok. Mira, yo necesito que entiendas una cosa primero, no es que te vas a hacer un productor de Hollywood para poder hacer unos tiktoks maravillosos, hoy te voy a decir con cuáles puedes comenzar, y yo también, ¿verdad?, porque dicen bien que tienes que enseñar con el ejemplo, cómo mi tiktok es una vergüenza, muchachos, es una vergüenza. Yo voy a empezar, ¿verdad?, porque por el ejemplo se comienza. Entonces, todo esto que yo te voy a enseñar aquí, muchachos, de tiktok, es lo que voy a empezar a hacer también en mi cuenta de tiktok. Así que comencemos. Si tú ya tienes la aplicación de tiktok, y si no la tienes, bueno, pues, lo único que tienes que hacer es ponerle tiktok así, y así te aparece aquí como se los enseñé aquí, ¿ok? Recuerda que esta clase es para principiantes, no vayan a empezar que, ¡ay, eso ya lo sabemos! Dije principiantes, principiantes, ¿ok? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es descargar nuestra, nuestra cosita de tiktok, pero quiero decirte y advertirte que esto es una cosa adictiva tremendamente, muchachos, porque a veces yo me meto, y eso es, mi amor, o sea, yo me echo ahí minutos y minutos, y luego digo, ¡ya! No te pasa a ti, digan la verdad, sobre todo los que hacen videos, muchachos, esto es una adicción, ¿eh? Entonces, miren, ¿quién me salió aquí? Alfred, que está ahí, que es el que me compró las insignias, aquí me salió porque este es tiktokero number one, y él hace sus cositas por ahí, cosas graciosas, cosas que no son graciosas, y en esta clase yo te quiero decir cómo es que funciona el algoritmo de tiktok y que te podría servir a ti para tu negocio, porque creo que ya es hora de que todos, y me incluyo en la canasta básica, tengamos tiktok, muchachos, mucho más activo, porque ahora sí, muchachos, se abrió la llave de tiktok completamente para poder hacer videos de tres minutos, mucho más concentrados y mucho mejor remunerados, así es que no nos queremos quedar por fuera, ¿cierto? Cierto. Si tú apenas estás comenzando, no pasa nada, porque lo que puedes hacer, muchachos, yo les voy a enseñar aquí el mío, que como yo les dije, ¿verdad? Es una vergüenza, mi tiktok es una vergüenza. Aquí está, casi no tengo videítos y todo lo que tengo es como de cosas graciosas, porque ustedes a mí ya me conocen, muchachos, y a mí me gusta la comedia, me gustan las cosas graciosas, pero sé que ya le tengo que meter a tiktok un poquito más de lo que yo hago. Entonces, si tú eres principiante, al igual que yo, mira qué bonito, vamos a empezar en este camino tiktokero, juntos, juntos, vamos a hacernos unos tiktoks así bien chulos, muchachos, sí podemos, ¿por qué no? ¿Por qué todo el mundo puede poder y nosotros no? ¿Qué es eso? Sí podemos. Entonces, vamos a comenzar haciendo un tiktok semanal, semanal, ok, entonces vamos a ponernos eso, vamos a hacer un tiktok semanal, y lo que yo te voy a decir es cómo hacerlo en esta clase, que como dije y re que te dije, es para principiantes, muchachos, y vamos a seguir haciendo unas clasecitas también así en vivo, para que vayas cacharreándole, porque lo que quiero decirte es que muchachos, no se apresuren, no se apresuren, no corran, porque si tratan de correr, ese es el problema de las redes sociales, que sentimos que nos jalan los pelos y sentimos que nos quedamos afuera y que no, no, pues yo ya no le voy a hacer porque todos van muy rápido, espérate, vamos a nuestro ritmo, empieza conmigo, este es tiktok para principiantes, abres tu cuentecita, y lo primero que vamos a hacer es poner los intereses, recuerda que cuando pones los intereses, no es lo que a ti, no es lo que a ti te guste más ver, si necesitas poner, por ejemplo, si tú le haces multinivel, pues le pones multinivel, pero también sé más inteligente, si vendes, por ejemplo, a lo mejor vendes cosas de cerebros, cosas de, no sé, de belleza, entonces ponle el hashtag para que puedas tener contenido que a ti te gusta, miren, no me vayan a regañar, pero si yo entro aquí, ustedes se van a dar cuenta, pues lo que yo consumo en tiktok, verdad, obviamente están ahí mis amigotes, pero también salen muchas cosas, muchachos, de cosas graciosas, porque yo me río, ustedes, y otras cosas que no son tan graciosas, pero son agradables a la vista, porque es la verdad, muchachos, pues a uno le gustan esas cosas, de háganme, no sean culpables, cosas de comida también, me encantan las cosas de comida, así que ustedes podrán ver que aquí el algoritmo ya me conoce perfecto, 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 lo que a mí me gusta, así que cuando tú entras a tu cuenta y registres tus intereses, sí tienes que ver tus intereses, muchachos, que a ti te gustan, pero también tenemos que ser inteligentes del ramo a donde le queremos pegar, ok, para que, para que el algoritmo nos mande más cosas y nos dé ideas, porque tiktok, muchachos, el taco de ojo, Margareta, ay, bebé, ese nunca puede faltar, entonces, muchachos, tienes que hacer eso para que también te dé ideas de hacer tiktok, entonces, vamos para allá, cuando tú le das aquí en el más, muchachos, voy a dejar esta clase colgada en mi este, que no se preocupen, cuando tú le das el más aquí, que bueno, aquí van a ver, se van autover y ver a la lámpara, yo quiero decirles en esta clase muy básica, que vamos a seguir haciendo otras clases, para que te van a funcionar todos estos comanditos que tú estás viendo aquí, déjenme ver si yo pudiera voltear la cámara, muchachos, y ponerles un fondo para que sea más fácil, ajá, ahora sí, ay, Dios mío, ¿por qué me hiciste tan inteligente, qué caramba, Dios mío, Dios mío, a ver, aquí, yo voy a ponerlo así, y quiero que vean las cositas que están aquí, ya las vieron, aquí, ¿verdad? Entonces, todas esas son funciones, muchachos, todos esos son funciones que tú vas a poder usar en tu tiktok, y otra de las cosas, muchachos, es que tienes que saber que el primero es para voltear, el primero lo vas a usar para voltear la cámara, entonces, si yo le doy clic aquí, pues él me va a voltear la cámara, después, muchachos, vamos a tener uno de speed, si yo le doy clic aquí, miren todo lo que me sale aquí, que es desde lo más, desde lo más lento hasta lo más rápido, de izquierda a derecha, muchachos, te va a llevar a lo más rápido, y de izquierda a derecha, te va a llevar a lo más lento, ¿qué sucede cuando tú ves alguno que es como de risa, como esos que yo hago en los reels, que no son tiktok, porque aquí te va un tip, un tip que es de principiantes, pero a veces unos medio tiktokeros avanzados, me pregunto si nunca lo han sabido, o se hacen los que no lo saben, si tú haces tiktoks y los pasas a los reels, el sistema de Instagram te castiga, pero no sé si no lo saben, o se hacen los locos, sobre todo si tienes algunas, si tienes audiencias pequeñas, muchachos, nos castigan bien feo, así que ustedes nunca verán que yo voy a pasar un tiktok a un reel, mi amor, jamás, nunca lo voy a hacer, si son enemigos number one, bebé, cómo es posible que hagan eso, pero si tienes a lo mejor audiencias más grandes, y estoy hablando de 100 mil en adelante, usted se puede dar esos lujos, porque ya tienes una comunidad enganchada, que no le importa si lo trajiste de tiktok o no, pero al algoritmo de Instagram siempre le va a importar, porque qué pasa, es su peor enemigo y tú le estás metiendo al peor enemigo a tu casa, en serio, por eso les digo que a veces no sé si se hacen los locos, o no leen, o no están al día, no lo sé, pero bueno, en fin, sigamos con nuestra clase para principiantes de tiktok, bienvenidos a todos, yo los estoy viendo aquí, no crean que los estoy ignorando, yo los estoy viendo, bueno, entonces después de la velocidad viene el beauty, mi amor, es que mi amor, el beauty es el beauty, después de una asesoría hoy de dos horas, ustedes creen que voy a tener esta cara radiante, no, mi amor, es el filtro, bendito, así que aquí en el beauty, muchachos, ustedes le van a poder poner, pues obviamente, todos los filtros que tú quieras, pero quiero enseñarte algo en especial que me parece una cosa maravillosa, que son los filtros, cuando tú le das a los filtros, él te va a dejar escoger todo este tipo de filtros, y además muchachos, te va a decir, es comida, es un paisaje, si es paisaje, te va a poner estos paisajitos aquí, ah no, pues que es comidita, ah bueno, yo le pongo entonces aquí la comidita, y él me va a ayudar a hacerla que mucho más bright, que se vea bonita, pechocha, y lo que tú tienes que hacer es iluminación, siempre lo hemos hablado, cuántas luces ustedes ven aquí, miren, vean el reflejo, porque aquí el del reflejo está, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Estás viendo cinco lámparas que me estás viendo a mí ahorita, entonces tú necesitas tener bastante iluminación cuando hagas tus TikToks. La mejor hora para hacer los TikToks es cuando el sol te toca de frente, esa es la mejor luz muchachos, pero bueno, supongamos que no tienes el sol de frente, pues búscate unas lamparotas como estas, todas las puedes encontrar en mi tiendita de Amazon, ¿qué tal en el comercial? ¡Ay bebé! Ok, entonces sigamos muchachos, vamos a tener también un contadorcito que se encuentra de este ladito, déjenme aquí, de este ladito hay un contadorcito, y lo que vamos a hacer es darle clic, y tú le vas a poner aquí cuánto quieres que él te cuente, si yo le pongo aquí, tres, dos, uno, y va a comenzar, él ya está grabando que ni un loco, puedes ver que aquí arriba él va caminando, pero yo lo paro cuando yo quiera. Ahora, ahí te va un truco que es, recuerda, esto es un TikTok para principiantes, vamos poco a poquito, ¿cuándo voy a hacer un zoom? ¿O cómo es que hacen ese zoom que se ven así? Bueno, tú vas a seguir, tú vas a grabar, ¿verdad? Vas a grabar y vas a hacer el dedo así, muchachos. ¡Ay! Ahora no, ahora no me quiere salir. Ah, no, es que no, es que no estaba grabando. Ok, entonces le haces así y le haces así. ¿Vieron cómo ya me acerqué? Voy de nuevo, una, dos, tres, subo y me acerco lo más que puedo. Ok, voy de nuevo para que ustedes vean esto de aquí, déjenme quitar el video Start Over. Vamos a empezar de nuevo y vamos de nuevo. Agarro, presiono, subo mi dedo, estoy haciendo el zoom hasta más no poder. Miren cómo va subiendo, ¿vieron? Sube, sube, sube. Claro, ahí pues tienes que ver que enfoque, porque si no enfoca, ¿verdad? Entonces el zoom está aquí, muchachos, ahí está. Y tú puedes ver el video, miren cuál es el resultado, ¿verdad? Que yo estoy haciendo el zoom lo más que yo pueda y luego regreso para acá, miren, ¿viste? Entonces ahí tenemos nosotros la, digamos que la parte del zoom. Por eso ves que hay personas que a veces cuando hacen videos, ¿verdad? Sobre todo la gente que hace comedia, ellos están así y, por ejemplo, diciendo, ya los caché que están copiando, ¿no? Y mira, ahorita lo van a ver. Miren, miren mi cara. ¿Vieron? Agarro. Entonces va hacia mi ojo. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un zoom, que se hace un zoom completamente manual, completamente manual. Lo que pasa es de que TikTok está lleno, lleno, lleno de herramientas y cada vez muchachos van teniendo más y más herramientas. Por eso como que nos vamos quedando atrás y por eso cuando vemos efectos que uno dice, santa madre de Dios, ¿y estos cómo lo hicieron? Y eso desanima a cualquiera, porque por eso a veces muchos no queremos hacer TikTok, porque ya somos reyes en algunos lugarcitos o nos creemos ahí unos principitos y ya no queremos esforzarnos en ir a otras plataformas. Pero para mí es muy importante que sepas que TikTok cada vez está agarrando más y más fuerza y sería una responsabilidad mía no decírtelo, porque es verdad. Ojalá pudieras abrir el TikTok y hacer uno a la semana, que es otra de las cosas que a mí me ha parecido una cosa espectacular y que todavía Instagram no ha podido copiarle y ojalá que le pueda copiar rápido, porque a ti y a mí nos conviene bastante. Si tú vas a los efectos de este ladito, que ustedes lo están viendo aquí, y yo le doy clic, tiene tremendos efectos, muchachos. O sea, TikTok, de verdad que TikTok para mí es como si fuera el Hollywood, porque tiene demasiados efectos para que tú puedas hacer cosas. Uno de los principales y que yo uso mucho con mis clientes, porque como dicen por ahí, luz de la calle, oscuridad de la casa, del hogar. Pues así estoy yo con TikTok, porque de verdad que qué bárbara. Entonces, hay una parte que se llama green screen. Miren aquí. Si yo hago aquí, es que no sé cómo hago para que ustedes me vean, que estoy aquí, pero bueno, espérenme, espérenme que me las voy a ingeniar aquí, me las voy a ingeniar. Miren, chéquense este, ¿eh? Van a ver. Aquí. Me voy a posicionar. Aquí me voy a posicionar. Listo. Miren este. Miren, ¿vieron cómo se ve? Hice el zoom que ya aprendimos a hacer ahorita, ¿verdad? Y entonces, muchachos, ahí atrás hay una foto, ¿verdad? Y hice el zoom que acabamos de aprender ahorita a hacerlo. ¿Qué pasa si tú tienes, a lo mejor tienes una foto de tu, de tu producto? Que eso es lo que a mí me gusta. Ojalá que Instagram ya saque esto, porque este filtro no sirve mucho a los emprendedores. Ya cuando venga mi academia, yo voy a poder decir, aquí le pican, acá le pican y acá le pican. Pero por ahora no lo podemos hacer. Entonces, como dice Margarita, es más para... Margarita, ya me llegó tu caja, Margarita. Thank you, thank you, thank you, con todos mis productos y sobre todo mi producto para dormir. Gracias, mi amor. Ayer le eché. Es que Margarita tiene un producto que yo me pongo en la lengua, en la punta de la lengua y me duerme súper rápido. Y despierto con una pila, mi amor. Gracias, Margarita. Gracias y por la carta y por todo. Y sí te puedo ayudar a lo que me comentaste ahí, ¿ok? Entonces, vamos para acá, porque lo que tú vas a hacer es escoger una foto. Entonces, vas a escoger una foto de tu... ¿cómo se llama? Pues aquí, de tus cosas. Y fíjate muy bien, muchachos. Muy bien, ¿eh? Voy a escoger aquí. Espéreme tantito. Voy a escoger alguna foto que yo quiera colocar para hacer este efecto donde está. A ver, alguna foto. Una foto. Una foto. Aquí voy a poner esta foto. Ajá. Pones una foto, muchachos, y entonces vas a poder usar esa foto, muchachos. Esa foto la vamos a poder usar para que sea la parte de los efectos de... como que sea el green screen para que ustedes me entiendan, entiendan. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner esta de aquí. ¿Verdad? Y voy a hacer así. Entonces, me voy a hacer aquí, muchachos. Ustedes... Quiero ponérselos a cámara porque así ustedes van a saber. Ay, Dios mío. Miren. Aquí, esta es la foto que yo escogí, ¿verdad? Entonces, esa foto, muchachos, cuando tú grabas, tú te grabas, miren. Ahí estoy en la foto. Hice el efecto de nuevo con el zoom que aprendimos. No se preocupen para los que van llegando a esta clase de principiantes de TikTok porque la voy a dejar en mi perfil. Así que no se preocupen, muchachos. Ok, sigamos. Entonces, el punto es que tú puedes poner una foto ahí atrás y es cuando se ponen a hacer, por ejemplo, que así, que así y que, bueno, dan instrucciones. Pero a mí me gusta porque me parece una herramienta muy, pero muy buena para los que quieren. Me voy a grabar tantito aquí para que ustedes vean. De aquí voy a poner aquí y acá voy a vivir y aquí voy a nadar. Entonces, miren, por ejemplo, ya cuando lo unes, en algún lado puede salir grande, pero en otro lado puede salir chiquito. Todo lo ajustas con los puros dedos y entonces vas señalando. Eso es lo único que vas a hacer. Entonces, si lo puedes hacer con video también, Joana, también puedes poner un videíto y tú vas hablando al mismo tiempo. Por eso les digo que a mí se me hace que de verdad TikTok ha sacado el efecto Hollywood porque no es el único efecto que puedes hacer. En las próximas clases que les voy a ir dando, vamos a ir aprendiendo todos estos efectitos porque yo digo, santa madre de Dios, lo que es no tener nada que hacer. Pero es que ellos ponen muchos efectos y tú te vas a lo trending y eso es el tip que les quiero dar. Usa los efectos trending. ¿Por qué? Te voy a decir qué pasa. Uno de los algoritmos más reconocidos en TikTok, es que tengo el cabello bien enredado, muchachos. No me pasé el cepillo antes de hacer el live, entonces lo siento enredado. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de las formas que funciona el algoritmo de TikTok es que cuando él te pone trending, tú tienes que usarlo trending para que empuje tu contenido. ¿Qué pasa con la música de TikTok? Es muy, pero muy conocido y si no lo habías escuchado aquí en la clase lo vas a escuchar, que ya los artistas, muchachos, le dicen, oye bebé, tú tiktoker es tan popular, ¿cómo cuánto me costaría para que mi canción esa que habla del dolor? Pues se ponga trending con algunos tiktokeros. Ah, mi amor, pues nada más así algunos millones, unos cientos. Entonces las disqueras ya le pagan a TikTok para posicionar esas musiquitas que uno dice, en mi vida lo hubiera yo escuchado. O sea, en mi vida habría escuchado esa tonadita, esa cosita, jamás lo hubiera hecho. Pero mi amor, todo esto es un negocio. Así es que lo ponen en las músicas y por eso en las músicas te salen los trending. Entonces los efectos, úsame los trending primero, ¿ok? Por eso esta clase es para principiantes porque vamos a usar los pequeños tips que te voy dando para tu beneficio, para que tú vayas haciendo poco a poquito, poco a poquito. Entonces vamos a empezar con un TikTok semanal, no nos vamos a presionar, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres usar la música, bebé? Es que ahí es donde viene lo bueno. Cuando tú le das aquí, que vas a hacer tu primer TikTok, le das aquí en poner musiquita. ¿Y qué les estoy diciendo? Que vamos a usar lo qué? Lo trending. Todo esto que ves aquí, mi amor, es pagado. Todo, bebé. Si tú crees que todo esto, ay, es gratuito, qué bonito lo TikTok. No, no es así, muchachos. Todo aquí tiene un costo. ¿Quiere estar usted en el banner? Pues nada más le cuesta 50 mil dólares al mes. ¿Qué? Pues bebé, si tengo más de miles de millones de usuarios y ahí se van sacando los negocios, muchachos. Entonces, te tienes que poner muy chulo porque aquí dice Discover y favoritos. Y tú puedes ir guardando los que más te gusten. Entonces, por ejemplo, este de aquí, recomendado. ¿Qué recomendado ni qué nada? Pagado, mi amor. Dirás, pagado. Pero bueno, la plataforma que dice, recomendado. Claro, porque les pagaron. Pero está bien, no pasa nada. Entonces, en el recomendado tú le das play aquí y dices, a ver, quiero escuchar. Va contigo. No va contigo. Bueno, le ponemos pausa. A lo mejor aquí el otro. No, pues tampoco va conmigo. Y así vas viendo varios de sus recomendados y de los favoritos también. Puedes ir viendo varios y puedes ir guardándolos aquí como yo. Tú le das clic aquí en las banderitas y eso quiere decir que los vas guardando. Y conforme los vayas guardando, los puedes ir usando, muchachos. Lo importante de usar la música, Junior, es que, miren, aquí ellos también te lo van a dividir el playlist. Lo que me gusta de TikTok es que es tremendamente organizado. Entonces, si tú eres una persona organizada, te va a gustar interactuar con esta plataforma. Pero volvamos a lo mismo, muchachos. Vamos despacito. No te me presiones. Entonces, aquí supongamos que yo quiero usar... Vamos a usar una de las que según esto nos recomienda, ¿no? Vamos a usar esta. Vamos a usar esta. Y le vas a dar que sí. ¿Ok? Déjame bajarle aquí un poquito. Le vas a decir, ¿sabes qué? Sí. Esa es la que quiero usar. La va a cargar y te vas a dar cuenta que va a pasar aquí el nombre de la... Este nombrecito de la música y sabes que ya está arriba. Ah, y muchachos, la que vas a hacer, vas a empezar a grabar. Y recuerda, aquí puedes poner texto, puedes hacer el zoom que ya aprendiste, que como lo aprendimos, voy a poner aquí, subo, bajo, subo, al lado, al otro lado, bajo, subo, suelto. ¿Cierto? Y una vez que sueltas, aquí va pintando esto de azul. Cuando tú ves videos en TikTok que son súper movidos, súper con cortes y que cada segundo, casi casi cada que parpadeas, hacen un cambio. Pa, 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 pa. ¿Por qué es? Porque a cada rato ellos van parando, van parando y van pintando. Esto puede tener cuantas transiciones a ti que te puede ocurrir y le van poniendo efecto. Los tiktokeros, que ya son unos astros de cómo ir editándolo, muchachos, pues a veces ya lo editan en menos de 10 minutos, 15 minutos y llegan a tener tremendos, tremendas, pues alcances y tremendas reacciones. Pero volvemos a lo mismo. Aquí estamos principiantes. Aquí vamos poco a poquito. Y créeme lo que lo bonito de TikTok es que cualquier persona que vaya comenzando puede tener hasta un video viral. Y eso es lo bonito, porque aquí ahorita el agua está abierta, mi amor, y tú tienes que aprovechar esta situación. Haciendo los tiktoks poco a poquito lo mejor que tú puedas y lo que te sientas feliz de hacer. Porque si no te gusta, créeme que también se va a ver. También se ve a veces a los que nada más lo están haciendo, pues obviamente pues para ganar, ¿cómo se llama? Para ganar gente. Y ya después dices, ay, ya ni te creo, la verdad. Lo bonito de TikTok, muchachos, es que esto ya es nuevo y ojalá lo puedas revisar en la aplicación. Lo nuevo de TikTok es que ahora ya puedes hacer videos de 3 minutos. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! ¿Por qué les quedaba corto? ¿Por qué hicieron esto? Ahora puedes hacer de 15, de 60 y de 3 minutos. ¿Por qué es que aumentó TikTok el tiempo? Porque la retención en TikTok es exageradamente alta, muchachos, exageradamente alta. Normalmente en Instagram, quien ve una IGTV lo ve por 15 segundos, por 16 segundos, pero TikTok tiene una retención, muchachos, casi, muchachos, casi del 75% de los videos. Esto quiere decir que si tú subes un video de un minuto, mi amor, pues se van a quedar casi, casi hasta el final, el 75% del minuto. Y eso es buenísimo para ti porque te va abriendo cada vez más y más. Entonces lo abrieron de 3 minutos, mi amor. ¿Y quién tiene los 3 minutos que son su fuerza? Facebook. ¿Y quién es Facebook? El dueño de Instagram. ¡Ja, ja! ¿Y quién es el de Instagram que puede tener casi hasta una hora? Pues IGTV. ¿Ves por dónde va todo? ¿Ves cómo todo esto está bien maquinadito? Así es que como tú ya puedes hacer videos de 3 minutos, ahora sí me llamaron a mí. Ahora sí, Hollywood tiktokense, agárrense. ¿Por qué? Porque yo soy un creador de contenido que no me para la boca, muchachos. Ustedes ya lo saben. Yo tengo demasiadas palabras que decir y demasiadas cosas que decir. Y cuando a mí me ponen que nomás puedo 15 segundos, a mí se me paran los pelos, muchachos. No puedo porque a mí sí me gusta expresar más y me gusta hablar más y tengo que enseñar más. Y en 15 segundos yo me desesperaba. Yo decía, ¿qué es eso? Y a mí me chocan los bailecitos de... Es a mí, ¿ok? No estoy criticando a nadie. Y ojalá si hay más que estén conmigo, me lo pueden decir en los comentarios. Pero no aguanto eso, muchachos. Yo necesito hablar, necesito enseñar. No puedo enseñar. No puedo, ¿ok? Entonces cuando tiktok, saca los tres minutos, ahora sí les puedo decir que seré tiktokera. Porque eso yo lo necesito. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo, muchachos? Que tú puedes elegir ya en tiktok qué hacer. ¿Quieres hacer videos de 15? Como las historias de Instagram. ¿Quieres hacer videos de 30 segunditos? Como, pues, obviamente la parte también de los reels. ¿O quieres hacer también, muchachos? En tres minutos, expresarte, meterle mucho más. Gracias por las risas, por shopping, por divina, que son como yo. Y no los estoy criticando. Simplemente yo no puedo. Mira, Eric, doctora Yasmín, necesito consulta. Me duele la estadística. A mí también me duele la estadística, Eric, porque a veces, pues, ¿verdad? Los números no nos ayudan mucho. Pero en tiktok, muchachos, créanme que van a poder tener muchos, muchos, muchos seguidores. Y tú vas a ir poco a poquito. Mira, aquí Margarita dice, lives hasta que tienes mil seguidores. ¿Verdad, flaquita? Exactamente. Él te va a ir dando en tiktok, te va a ir dando tus cositas, te va diciendo cómo pueden hacerle. Y de verdad, muchachos, que tiktok nos va a llevar de la mano para poder hacer mejores cosas. Yo les voy a ir pasando los tips que los vayamos haciendo juntos para que sepas cómo hacerlo. Y te regreso al mismo punto del inicio de la clase. Despacito, tranquilo, ve a tu tiempo. Una vez a la semana, un tiktok. Si tú te pones esa meta, yo te juro y te garantizo que la otra semana te van a dar ganas de hacer dos. Y así vas a ir sucesivamente, porque así pasa con los Reels también de Instagram. Si no has visto mis clases express de los Reels, búscalos, que ya sabes que son gratis, Junior. Por ahí los puedes ver. Y además ya viene la academia. Y en la academia vas a ver secciones solamente para Reels, solamente para tiktok, para hacer YouTube, para hacer el GTV. La academia va a estar súper completa, muchachos. Es que la próxima semana abrimos las puertas digitales. Estamos preparando todo, ¿ok? Pero no se preocupen, porque quien no quiera entrar en la academia, Junior, yo voy a seguir aquí conectada con ustedes. Si ya me conocen, ¿para qué me dicen? Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Una vez que estamos en tiktok y para terminar la clase, porque acuérdate que esto es simplemente una de principiantes, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás dentro de tiktok, ¿verdad? Aquí tú vas viendo, oh, espérenme que no me anden mandando ahorita mensajes, muchachos. Tú ves aquí, por ejemplo, un videíto que tiene que 10, oh, ¿qué es la canción? 10 millones, ¿verdad? 10 millones de seguidores, de likes, perdón. Entonces, obviamente, lo que hace el sistema, gracias, Jessy, por el batch, porque de poquito en poquito te va llenando de farrito, bebé. Gracias. Entonces, lo que tú haces, muchachos, es que cada vez que te gusta algo, tú le vas a dar click aquí abajito en la música, en esta que va pasando aquí, tú dices, ay, qué bonita esa música. Entonces, tú le vas a dar click y ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a poner en tus favoritos, Junior. Lo vas a guardar para que después puedas hacerlos. Es que no se me ocurre nada. No te preocupes, el sistema te dice cuánta gente ya lo ha usado y a quién le ha ido mejor. Normalmente, yo escojo a los que tienen mucho más seguidores, seguidores, no, perdón, visualizaciones, para darme una idea por qué pegó tanto ese videíto. Porque ese tenía 10 millones, ¿vieron? Tenía 10 millones y era una uña pedorra ahí metiéndose eso y tú así, ¿what? ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, yo los estudio, que eso es lo que yo te diría a ti. Haz lo mismo, tómate el tiempecito, no te vas a llevar más de dos minutos, bebé, y así no te quiebras la cabeza y decir, espérate, ¿cómo lo pongo acá? Si no eres una persona creativa, esto es para ti. Tú buscas, ves y dices, ok, si ese te doy 10 millones, vamos a ver este de aquí, ¿cuánto tuvo? Aquí ponemos a esta muchachita, ¿no? A ver, a ver. Miren, los bailecitos que me requete chocan. ¡Uy! Ta, 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 ta. No, no puedo con esto, no puedo con esto, pero bueno, a ustedes les gusta, a ustedes lo consumen, le dan like, it's ok. Cada uno, cada uno, ¿no? Entonces, esta muchacha tiene 2.4 millones. ¿Por qué? Pues porque escogió la musiquita que está trending, muchachos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de empezar con TikTok, por eso lo hemos visto en esta clase, el hacer TikTok y para la gente que está empezando, pues, obviamente, nos cuesta un poquito de trabajo. Pero, pero, por eso en esta clase ya te di muchísimos tips con los que puedes empezar. Desde cómo subir. Mira, ahí está Axel que dice que él hizo el de te, te, te. Bueno, pero lo hizo diferente porque creo que lo hizo más hacia, hacia, hacia la parte de la risa, pero a mí no me gustan esos donde nada más estás así, así. Yo necesito hablar, muchachos. Ya ven que lo mío, lo mío es hablar. Así es que si tú quieres usar el de los tres minutos, úsalo, hazlo, pero le vas a tener que meter los efectos. Y si no quieres meterle los efectos, no pasa nada. El algoritmo, de todas maneras, te va a empujar para que tú puedas llegar hacia más personas. Sobre todo si el contenido es muy bueno. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿eh, muchachos? Si tú tienes un contenido súper bien hecho y no tiene ni un efecto, no, 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 no te pusiste como lo hablamos al principio de la clase, no te pusiste de productor en vez de Hollywood, no pasa nada. Lo que importa, muchachos, es realmente lo que estás enseñando. Entonces, si tú haces pasteles, vamos a pensar, tú haces pasteles y dices, ay, no, yo no me voy a poner aquí que editar, yo no tengo tiempo para eso. Yo en tres minutos les voy a enseñar a hacer el mejor pastel de su vida, ¿no? Supongamos. Bueno, entonces tú haces tu video de tres minutos en tu TikTok, pones todo, hablas y haces todo plain, por así decir, un video plain, que no tenga ni efectos, ni muñequitos, nada. Yo simplemente lo voy a subir así. Súbelo, hazlo, porque si es bueno, lo va a empujar. ¿Cuántos TikToks no has visto? Que no tiene ningún efecto, no tiene nada y son buenísimos y tienen buenas reproducciones, buenos comentarios. Así que, si tú te quieres poner creativo y meterle la música que está trending, que ya vimos que las músicas de TikTok, cómo son empujadas y cómo son impulsadas, muchachos, pues ahí está la cosa. Y miren, otra de las cosas que quiero que sepan es que una vez que tú estás buscando aquí, el algoritmo ya sabe lo que a mí me gusta. Entonces, me saca cosas de bailecitos, que ustedes saben que me fascina bailar. Entonces, él ya sabe, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer, muchachos, es guardar la música y también, lo que te sugiero, sácale un screenshot. Yo sé que para algunos va a ser, ¿qué? ¿Cómo le voy a sacar un screenshot? Sí, sácale un screenshot, porque si después tú quieres buscar exactamente cómo estaba la cosa o sigue a la persona, tú le vas a dar clic aquí, que está aquí arribita, y la vas a seguir. Porque, yo te voy a decir una cosa, la idea de que tú sigas a más personas y ellos te sigan a ti, es que en TikTok está abiertísimo eso. Aquí no existe el, ay, no, yo no te sigo, ay, no, yo tampoco. Entonces, eso es buenísimo, muchachos, buenísimo. Dice Divine, dice, yo ahora que estoy haciendo Reels, aquí con trabajo, ni pensar en TikTok. Pero mi flaca, para ti especialmente es de esta clase. ¿Por qué lo quise hacer? Porque de verdad es un agua que está, es una llave que está abierta y no nos podemos quedar fuera. Y me pongo en sus zapatos, porque si ustedes entran a mi TikTok, es una vergüenza. Yo soy una tiktokera vergonzera, no tengo, de verdad, este, no tengo justificación, pero es algo que debemos de usar. Y ya te lo dije, si acabas de llegar a la clase, por favor, no pasen sus TikToks a Reels, es su peor enemigo. ¿Cómo se les ocurre? ¿A quién, quién escucharon que les dijo eso? Si tienes una, ay, perdón, si tienes una audiencia muy grande y estamos hablando de 100 mil para arriba, 300 mil, 500 mil, usted se puede dar esos lujos. Nosotros los terrícolas, mi amor, no. ¿Por qué? Porque nuestro algoritmo apenas si nos están ayudando, apenas si nos estamos dando a conocer. ¿Y tú así le metes al enemigo a su casa? ¿Es en serio? El algoritmo te luego, luego te lo va a clasificar. Así como los que se les ocurre la grandiosa idea de poner sus videos de YouTube, ponerlos en Facebook, a mí me explota el cerebro. Digo, ¿es en serio? A ver, o sea, a ver, si a mí me cae muy gorda una mujer o un hombre y me lo traes a mi casa, a dredre. ¿Es en serio? No, pero es que le puse bigote y un sombrero para que no vieras. Ah, porque eso sí, le tapan el logo de TikTok. ¿Creen que lo van a engañar? ¿Es en serio? Pero bueno, tú no lo hagas porque por eso, muchachos, están aquí. Dice Divay, les voy a tomar en cuenta, voy a mirar a ver qué me invento en TikTok. Invéntate, flaca. Y ¿sabes qué? No te tienes que inventar tantas, porque por eso les dije al principio de la clase y quien acabe de llegar, ojalá la puedan repetir, puedan ver, porque les di muchísimos tips para principiantes. Y algo que tienen que hacer es empezar a buscar gente que haga lo mismo que tú. Saquen ideas de ahí, mi amor. Mira, la rueda ya está inventada, pero la rueda le podemos poner la flor, el chocolate. Yo soy experta en eso. A mí llega un cliente, un celebrity, me dice, vos es que nosotros ya hicimos videos de esto, pero no conmigo. No, mi amor, no te los he producido yo. No tiene mis ideas, no tiene mis cosas. Y les juro, muchachos, que funciona. Pero la rueda ya está inventada. Es solamente que tú le metas tu toque, le metas tu voz, tu cara, tu todo. Todos somos únicos. Y puede ser gente que dice, ¿sabes qué? A lo mejor ella hace pasteles y ella también, pero a mí me encanta la manera de ella. La de acá es media pedorra, no me gusta, pero esta sí me gusta. Entonces tú puedes ser esa persona. Así es que vamos a hacer uno por semana, me incluyo en la canasta básica. Está aquí, les doy mi palabra, yo voy a ir. Yo sé mucho de TikTok, pero no hago TikTok. ¡Qué bonito, ¿verdad? Porque yo estoy en tus zapatos. Yo sé lo que es no tener tiempo, mi amor. O sea, ahorita acabo de terminar una asesoría que se supone, muchachos, que era de una hora y media. Me aventé dos horas y media con una cliente que vive hasta casa de la por allá, que ni voy a decir el lugar, porque de verdad que vive lejos. Pero ella tiene unas ganas de progresar que yo no podía dejarla. Así es que después de eso dije, no, yo voy a mi live, voy a hacer. Yo sé lo que es no tener tiempo. Yo sé lo que es tener una vida ocupada, muchachos. Pero aún así, yo me quiero meter en la canasta contigo, porque muchachos, todo lo que TikTok está dando a los creators, no nos podemos quedar fuera. Y como siempre les digo, el que se queda con información, se le pudre el corazón. Y como a mí no se me va a pudrir, muchachos, tú y yo vamos a entrarle al TikTok, pero ya, bebé. Entonces vamos a hacer, ¿qué? Uno a la semana nos vamos viendo, nos vamos siguiendo y vamos aprendiendo poco a poquito aquí. Así es que les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado su clase. Aquí la dejo y gracias a los que me regalaron los baches, porque de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Los quiero, muchachos, que pasen una noche genial. Ya me voy, porque ahora sí estoy, miren, que me quedo dormida parada. Mua!